Entonces, bueno, comencemos. Adelante, David. Muchas gracias. Bueno, como Pedro ya me lo metí, por favor, me llamo David Valdez. El día de hoy voy a tener la oportunidad de platicarles un poco del proceso de contribución a Drupal. Pero antes de empezar a entrar en tema, ya por completo igual voy a platicarles un poquito de mí. Sí. Yo empecé a usar Drupal desde la versión 6. Estaban trabajando en la versión 7. Esto fue hace como 10 años, más o menos un poquito más. Sí, un poquito más. Y a partir de que ya empecé en un proyecto a aprender Drupal, me gustó mucho el CMS. Yo venía a hacer WordPress. Tenía tres años haciendo WordPress full time, de manera profesional. Y Drupal es un enfoque completamente distinto a WordPress. Y pues nada, me encantó. Me quedé. A partir de Drupal 7 empecé a hacer contribuciones de manera esporádica. Hace como cinco años empecé a colaborar ya de manera más seria en el core para la versión 8, que prácticamente reescribieron Drupal casi desde cero. Y desde entonces ya contribuyo de manera regular, tanto al core como al country. Y actualmente trabajo en una cooperativa que está localizada en Boston, en Estados Unidos. Somos muy pequeños y estamos distribuidos en diferentes lugares. De México nada más estoy yo, pero tenemos gente de Nicaragua, de Estados Unidos, en Alemania. Y normalmente en Twitter ya desde tiempos inmemoriales tengo el nick de Nougat. Y es curioso porque inicialmente me lo puse porque era súper hiper mega fan como de todo eso. Y ahorita ya ni siquiera uso Linux. Sigo contribuyendo, pero ya no... O sea, soy más contribuidor que usuario de un sistema operativo libre. Pero bueno, el nick ya se quedó. Y nada. Ok, ahora voy a hablar un poquito de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de por qué es bueno contribuir. Contribuir. Formas en las que podemos contribuir. Qué herramientas tenemos. Y al final les voy a dejar unas referencias. Igual, para los que no estaban... Cuando estaba... Un poquito antes de que empezaran a grabar. La idea hoy es mostrar un poquito las herramientas y el proceso que tiene Drupal. O en las que tú puedes contribuir. Pero la idea es nada más darles así como las bases. Para que el día sábado, que es el día de las contribuciones, sepan para dónde moverse. Y ya puedan usar las herramientas que les voy a mostrar el día de hoy. Y sepan más o menos por dónde moverse en la página de Drupal. Pero no vamos a hacer nada, digamos, práctico. O sea, no les voy a pedir ahorita que instalen nada. Solo si tienen dudas con mucha confianza pueden preguntar. Y lo explicamos. Igual, si nos da un poco de tiempo... Me decía Pedro que igual podríamos un poquito cubrir lo básico para crear módulos en Drupal. Pues si nos da tiempo, con muchísimo gusto podemos platicar de eso. Y bueno, empezamos con la primera sección que... ¿Por qué contribuir? A veces es difícil. Prácticamente nadie... Muy poca gente contribuye. La mayoría nada más consume. Y digo, es comprensible. Digo, pues al final en nuestros trabajos nos pagan un saldo por nuestro trabajo. Y muchas veces cuando uno contribuye, pues esto no es el caso. Más bien uno lo hace por diferentes motivos en particular. Y es de los que yo quiero mencionar, al menos los que yo personalmente encuentro más relevantes en mi caso. Y el más importante y el primero que me llevó a contribuir por primera vez fue porque... Básicamente encontré un bug en uno de los sistemas que estaba trabajando. Y bueno, una de las máximas cuando uno trabaja con CMS es, y con software en general, es que no edites los archivos del proyecto como tal. Porque el día de mañana que actualicen el módulo, tus cambios se van a ir. Entonces, algo que no se debe de hacer nunca es tocar el código. Muchas veces tenemos la oportunidad de... Se puede hacer como un... Como darle la vuelta, haciendo como cosas medio raras para que funcione como queremos. Pero muchas veces es más complicado. En mi caso, es... Me pasa... Bueno, me pasa... A todos les pasa que uno se encuentra bugs de repente. Y tienes dos opciones. Entonces, puedes dedicarte a... Pues a luchar contra ese... Con una forma de darle la vuelta. O pues invertir ese tiempo en ver exactamente cuál es el error en el código, ¿verdad? En particular... Aquí tengo un ejemplo de un error. Que a mí me pasó. He estado ocupando este módulo. Incluso si se dan cuenta por la fecha, fuera de mis primeras contribuciones. Hechas a un módulo contribuido de Drupal. Básicamente, estaba usando este módulo que se llama... Views if empty. Que básicamente muestra algo. Lo que hace este... Este módulo es que si un campo de tu... De tu plantilla está vacío, entonces te muestra otro. Por ejemplo, si tienes... Si estás escribiendo un blog y en tu blog puedes poner una imagen hasta arriba o un video. Entonces puedes configurar el campo para decirle... Ah, pues si... Si está vacío el... Campo de video, te muestra la foto. ¿No? Es básicamente el... Un... El uso más común de este... De este módulo. Yo cuando estaba trabajando en él... Me salió un strict warning. Que es un... Digo, no es un error tan per se, pero... Normalmente me gusta que no haya warnings de este tipo en... En los módulos en los que trabajo. Y... Y esta fue mi primera motivación. Digo, pues si... Si... Me metí a ver qué estaba pasando... Y el fix era de hecho muy sencillo. Si abro el... El parche con el fix, se van a... Se darán cuenta que nada más es este... Es un ampersand. El fix. Entonces dije, pues si es tan sencillo... Pues a lo mejor... Voy a invertir un par de horas. A ver qué tengo que hacer para... Para subirlo a... A Drupal, ¿no? Para contribuir de vuelta. Digo, al final de cuentas, el día de mañana... Cuando yo ya no esté trabajando en este sitio... O si esté trabajando y tenga que haber actualizaciones... Pues ya no tengo que preocuparme por apps. Hay que aplicar estos cambios en local. O ahí hubo este... Workaround medio difícil... Que después nos va... Después me volvió... Y me mordió después. O algo de ese tipo de cosas. Entonces, pues... Ese día... Usé mi cuenta... Me más o menos expliqué... Qué es lo que pasaba... Y... Unos meses después, pues... El parche funcionaba y lo metieron al módulo. Entonces... Esa fue como... Y así como este ejemplo tengo muchísimo... O sea... Yo creo que es la principal... Eh... Razón... Por la que... Que nos conviene contribuir. Porque... No existe el software perfecto... Y... Necesitar... Y... Repararlo para ti... Y al mismo tiempo repararlo en el proyecto... Beneficia a todo el mundo... En particular a uno mismo. Entonces... Es... Yo creo que es la razón más importante... Por la que yo... Contribuyo. Porque... Como uso Drupal... En mi trabajo... Casi todo el tiempo... Es... Relativamente común... Que me encuentro con ese tipo de problemas... Cada que hago algo nuevo... Y entonces... Pues al mismo tiempo que me beneficio yo... Pues beneficio a la plataforma como tal... Y beneficio a muchas otras personas. Y eso me lleva al segundo punto... Porque... Drupal... De una u otra forma... Pues me ha dado una vida... A mí personalmente... Pues... Mi sueldo... O en mi trabajo... Durante los últimos 10 años... Ha sido... Ha sido... En la gran mayoría del tiempo... Pues trabajo sobre Drupal... Sitios que yo he generado... Y que se... Y que es... Por... La que piden los clientes... Y entonces me ha dado mucho... ¿No? He trabajado durante... Como una década... Y durante todo ese tiempo... No me ha faltado... Pues... He tenido para... Pues mis gastos y eso... Y eso es en parte... Es mucho gracias a esta plataforma... Le debo... Le debo muchísimo... Y en ese sentido... Pues si yo puedo regresar algo... Ya sea contribuyendo con fixes... O... O con test... O... O... Participando en eventos... Pues es este... Es algo que a mí me gusta hacer... Y... Y pues... Quería mostrar... Justamente... Un ejemplo de eso... De... Cómo a mí... Me han ayudado mucho... Y en el mismo sentido... Pues yo también trato de ayudar... Aquí tengo un ejemplo... Que pasó hace unos... Unos meses... Había un problema en una validación... En un módulo... Y antes de meterme a... A ver qué es lo que está roto... O ver cuál es la situación... Pues lo que hice fue... Buscar el error en... En la página de Drupal... Dije... A lo mejor alguien ya lo encontró... Ya se sabe... Es un error conocido... A lo mejor alguien ofrece alguna forma de... De darle la vuelta temporalmente... Y me encontré aquí que... El usuario... Colar... Lo habían... Ya lo había... Ya lo había... Ya lo había encontrado... Y ya había escrito un parche... Que solucionaba el problema... Y entonces... En ese sentido... Pues en mi comentario... Yo probé el parche... Y le agradecí al usuario... ¿No? Básicamente... Esta persona me ahorró unas horas de mi vida... Y pues... Yo lo quise... Como alguien que encuentra... Que encuentra ya la solución... Básicamente... Marqué... Marqué... El parche como que ya... Como que funciona... Lo marqué como... Como que pues ya lo revisé... Bueno... En Rupa le llamamos RTBC... Que es Reviewed and Tested by the Community... Dicen... Es como... Dándole nuestro visto bueno... A la contribución... Y... Ya el... El... Mantenedor del módulo... Pues agarró el parche... Y lo metió... ¿No? Entonces ahí... Pues es otro tipo de contribución también... No nada más es... Reparar el bug... Sino... Checar si alguien más ya lo hizo... Y probar que su solución se vea... Se vea correcta... Y pues... Como decía... Pues todos nos beneficiamos... ¿No? Él se benefició porque resolvió el error para él... Yo me beneficié porque ya no tuve que invertir ese tiempo... Y el mantenedor se benefició porque pues alguien revisó el código... No tuvo que venir él... Personalmente en su tiempo libre... A checar... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cuál es el problema? Y... Y en esto nos regresa al otro ejemplo... Al... Al primero... Al primer... Este issue que les mostré... Donde... Donde solo agregó una persona para solucionar... Pero durante unos días después... Llegaron tres personas... A reportar que pues... Efectivamente... ¿No? El parche que yo escribí... Cuando yo encontré este problema... Le estaba pasando a alguien más... Y alguien más se benefició de... De la contribución... Entonces... Esa es como la... La... La segunda... Mi segunda motivación... Que al involucrarme yo con un proyecto de este... De con el... Con el... Free Software... Que... Pues nos beneficiamos de una forma todos... ¿No? Ok... La tercera... Y no menos importante razón... Es porque... Contribuir... Te abre las puertas a otros empleos... Yo cuando recién empezaba a... Ya era amante del... Software Libre... Ya me encantaba toda la... La... La idea... Y toda la filosofía de... De... Un software... Que nos beneficia a todos... Y que lo podemos usar todos para lo que queramos... Y... Todos podemos contribuir... Y leer cómo está hecho... Y en ese tiempo... Yo cuando empezaba... Empecé yo colaborando... Con... La traducción de la guía de CakePHP... Era CakePHP 1.2... Eso ya tendrá como... No sé... Como 13 años... Y... En ese tiempo... Yo colaboraba con un grupo de... Diferentes personas de Latinoamérica... De Argentina... Y de Perú... Y me acuerdo mucho de una persona que... Que tiempo después... Como... Cinco años después... Pues en Twitter... Platicamos un momento y... Y yo le decía... No... Pues yo ya me moví de Cake... Ahora estoy en... Creo que estaba haciendo Code Igniter... O estaba haciendo... Ya Wordpress... Ya no lo recuerdo... Y él me comentaba... No... Pues yo me quedé en CakePHP... O sea... Él decidió... Especializarse... Él en lugar de... De probar otras herramientas... A ver cuál le gustaba más... Pues dije... No... Pues CakeMeche gusta... Me voy a especializar... Y... Y fue una buena... Una agradable sorpresa... Que cuando platiqué con él... Él ya estaba trabajando en... En la empresa... Que creo que... CakePHP... Usando su... Su framework... Incluso creo que sigue trabajando ahí... Es de Perú... Hasta donde recuerdo... Y entonces... Pues eso... Como que prendió un foco en mi cabeza... ¿No? Fue así de... No... Pues... Pues seguramente... El que la empresa es extranjera... Su sueldo ha de ser... Más atractivo... ¿No? Que el de uno... Y a lo mejor empezamos... Los dos... Nuestros caminos profesionales... A la par... Pero él... Yéndose al camino de la especialización... Pues... Creo que le rendió más frutos... Y fue así como yo también... Pues... En ese tiempo... O en... En un tiempo cercano a esa fecha... Fue cuando conocí Drupal... Y me gustó... Y fue cuando... Yo conscientemente decidí... Especializarme... En la plataforma... ¿No? Y... Y en particular... Cuando uno es... Uno es bueno... Y es un especialista en la plataforma... Hay muchas compañías... Que no van a tener empacho... En... Que no vivas en el país... Como yo les comentaba... Yo no... Mi... La empresa donde trabajo... No es... Tiene oficinas en México... De mí me toca ir de repente... En ocasiones... A donde están ellos... Para tener... Reuniones... Pero... Pues sí... Es un poco parte de lo mismo... ¿No? Que yo busqué especializarme... Y tuve las entrevistas... Me dijeron... No, pues sí... Sí... Sí tenemos un lugar para ti... Y en ese sentido... Encontré ayer esta... Oferta de trabajo... Y Israel es una empresa... Que está en... Israel y en Estados Unidos... Eh... Son... Son conocidos en la comunidad de Drupal... Son... Son excelentes programadores... Eh... Uno de ellos... Que se llama Mariano... Está... Viviendo en Argentina... Pero lo mismo... ¿No? Es algo muy similar... Como en mi caso... Está él en Argentina... Pero la empresa está en... En... Chicago... Hasta donde recuerdo... Y... Pues... Parte del... De contribuir... Es que también te estás haciendo un... Un nombre... ¿No? Tus contribuciones no se van en el olvido... Sino quedan... Eh... Quedan en... En un perfil de Drupal... Como en GitHub... Que aparece también con los cuadritos verdes... Y tus cómics... Y todo lo que haces... Drupal tiene una plataforma... Un poco similar... Y la misma empresa... Yisra... Comenta... En... Lo que estaría bien tener... Es que tengas... Un perfil en Drupal.org... O en GitHub... Donde puedas tú... Mostrar tu experiencia... ¿No? En tal caso... Voy a mostrarles un poco... Cómo se ve... En Drupal... Me da mi perfil... Ok... Aquí podemos ver... Esto es más de lo que comentamos... Estos son los... Los... Issues en los que he trabajado el último año... Digo ya... En el core ya... Ya no han sido muchos... Y estos son los proyectos en los que he... He participado a lo largo del tiempo... ¿No? Entonces pues esto... Ayuda... Cuando quieres brincar a una empresa... Y quieres... Este... Pues mostrar que ya... Te especializas en una plataforma... Pues este tipo es como la... Esto es como la mejor forma de hacerlo... ¿No? Ya... Quien te entreviste... O... O... Donde quieras trabajar... Va a entrar aquí... Va a ver exactamente qué hiciste... Y... Y se puede dar un mejor... Mejor sentido de... De... De saber... De saber... Ok... Entonces seguimos... En... Sigue... ¿Qué formas de contribuir? La más... La más... Obvia creo yo... Y la más fácil... Es con dinero... ¿No? Drupal... Drupal... Digo... Digo... Los servidores donde está... Donde tú bajas el código... Donde está el dashboard... Donde tú puedes ver tus contribuciones... Tu perfil... Los eventos que organizan... Todo ese tipo de cosas... Pues cuestan dinero... Entonces... Siempre... Drupal creó una asociación... Sin fines de lucro... Que se llama la asociación de Drupal... Y ahí... Tú puedes hacer donaciones... Eh... No recuerdo cuál es el mínimo... Pero creo que son como 15 dólares... Pero tú puedes donar más... ¿No? Si quieres... Si no sé... Si... Si tuviste... Si conseguiste... No sé... Un proyecto muy grande... Y dices... No... Pues gracias a la plataforma... Porque... Pudimos ofrecer de una mejor forma... Pues... Puedes donar un poco más de dinero... Y... Cuando contribuyes... En tu perfil... Aparece un pequeño batch... Lo voy a... Los voy a enseñar... Es este... De Individual Member... Que... Básicamente te está diciendo... Que pues... Muchas gracias... Eres un... Este... Contribuidor individual... Eh... También si la empresa donde trabajas... Está en tu mismo... Pensar... También como empresa... Pueden contribuir... Y te agregan este... Este batch... Que eres miembro de una organización... Que apoya al CMS... Y bueno... Esta es una campaña que hicieron... Especial... Pero... Este no... Básicamente son estos dos... Y... Parte de eso... Te... Hay un pequeño directorio... Donde tú puedes ver... Eh... La gente que ha donado... Incluso... Ayer me llevé la... Bueno... Esa semana que estaba trabajando en la presentación... Me llevé la... La agradable sorpresa que en México... Son más que en años pasados que había visto... Son personas que están... O son mexicanas... O viven en México... Y que... Pues... Dieron el paso y dijeron... No, pues... Vamos a donar, ¿no? Hay que ayudar a mantener las luces prendidas... En el... Con los servidores y todo eso... Eh... Esa es la forma... Digamos, como más sencilla... Como saltando... Tocando la... La... La billetera... Y... Otra forma... Eh... Donde siempre hacen falta manos... Es... Con la traducción... Eh... En particular... Pues... Como... Es un CMS que cambia a lo largo del tiempo... Pues siempre salen... Nuevos módulos... O salen... Diferentes cambios... Entonces... Pues es... Traducir la plataforma... Es un trabajo de nunca acabar... Es una... Es una... Es una tarea... Ardua... Es difícil... Eh... Y es algo que... Todo el tiempo va a requerir... Va a requerir trabajo... Y... No estoy muy... Muy empapado... Con los grupos de traducción... Pero en... En la página... Aquí de Localize... Grupa LORG... Pueden dar una leída... Seguramente por ahí vendrá un Slack... O un canal... Donde puedan... Este... Obtener más información... O puedan levantar la mano... Y decir... Yo quiero revisar cadenas... O quiero... Contribuir... ¿No? Aquí... Acaba de salir que en español... Pues sí está... Muy cerca de estar... Al 100% de las traducciones... Pero siempre... Siempre hay... Área de oportunidad para ayudar... ¿No? Bueno... Esta es otra forma... La tercera... Es ser voluntario en congresos... Es... Es una... Es una forma muy divertida de ayudar... Porque se conoce a... Gente... De la comunidad... Aquí en México... Hace unos años... Había... Mucho movimiento de Drupal... En... En diferentes estados... Yo tuve la oportunidad... De conocer a... A gran parte de la comunidad... De diferentes países de Latinoamérica... Justo por este congreso... Aquí se hizo el... Rupa Tzumit Latino... Fue en Guadalajara... Eh... En esa vez... Yo participé como ponente... Pero aquí... Pero en este día había gente... No nada más mexicanos... Había gente de... De... Colombia... De Panamá... De... Perú... De... Bélgica... Eh... De Costa Rica... O sea... Fue... Fue una muy grata experiencia... Muchas de esas personas... Siguen siendo mis amigos... Aunque ya no nos vemos mucho... Eh... Es una... Es un... Es un... Es una buena forma de contribuir... Y... Y lamentablemente... Aquí en México... Ya no hay tanto hype... De Drupal... Por así decirlo... Ya no es tan... Ya no hay... Ya no hay... Una comunidad tan activa... Como antes... Sigue habiendo... Pero ya no he visto... Congresos... O Drupal Camps... Desde hace como... Al menos dos años... Pero bueno... Digo... Al final de cuentas... Si uno tiene la oportunidad... Siempre puede ir a... Un poquito más lejos... Eh... Para... Para suscribirse... Siempre en los camps... Y en los cons... Siempre hay... Convocatorias para ayudar... Siempre está abierta la puerta... Para nuevas personas... Digo... A lo mejor un poquito... Se da la barrera del idioma... Pero... Al igual hay que echarle ganas... Con el inglés... Y... Bueno... Esa es otra forma de contribuir... Ser voluntario... Y otra forma... Que es muy... Muy buena... Es hacer triage... De issues... Una de las cosas... Que tienen... Las plataformas... Que son muy populares... Es que... Muchísima gente... Así como mucha gente lo usa... Mucha gente encuentra diferentes temas... Diferentes... Diferentes... Este... O lo usan de manera distinta... Y entonces... Pues... Siempre hay como... Como detallitos... ¿No? Como bugs... Pero... No siempre... Los bugs... Son bugs... A lo mejor... Así está pensado... Para que funcione... O a lo mejor... Sale una... O a lo mejor... Alguien ya había reportado... El mismo error... Y se solucionó... Y... Pues nada más... Se cerró uno de los issues... Y el otro se quedó abierto... O a lo mejor... De plano... Ya sale un mejor módulo... Que se sustituye al inicial... Y... Y esos issues se quedaron abiertos... Pero ya nunca se van a resolver... O a lo mejor... Alguien ya contribuyó... El parche... Y nada más falta alguien que... Pues... Lea el issue... Pruebe el parche... Y diga... No, sí... Sí, soluciona el error... Y ya está listo... O sea... Todo este tipo de categorización... De chequeos y categorizaciones... Que necesitamos hacer a la plataforma... Es una extraordinaria forma de ayudar... Porque Drupal es tan grande... Que es... Imposible... Tener... Estar al pendiente... De manera... Consciente... De todos los... De todos los issues que se abren... Ahorita... Esta foto es del día de ayer... Y tenemos... 22.861 issues abiertos... Y de esos ya... 278... Están marcados como... Que están revisados por la comunidad... Y por ende... Listos para... Hacerse commit... Y... Y bueno... Pues... Es una de las... De las formas en las que más... Una de las formas que... Probablemente no requiera tantos skills técnicos... Y que... Y que ayudan de manera muy... Muy importante a la plataforma... Mantener... Los issues... Como... Actualizados... Asegurarse que... Que lo que reportan... Todavía es válido... Y que el... El issue... Refleje todavía... El status del... Del problema... Aquí por ejemplo... Yo reporté un bug... Hace algunos años... De que no había forma de esconder... Una cajita... Un formulario que proveía un módulo... Y... Después de un tiempo... Alguien... Se encontró con mi issue... Estaba haciendo triage... Y dijo... No... Pues lo que tú reportaste... Hace cuatro años... Ya lleva resuelto... También un tiempo... ¿No? Pero vamos... Regresamos al tema... Que no... No es fácil... Saber... O sea... Necesitaría uno estar al pendiente... De qué es lo que se está agregando... Para decir... Ah... Este sí ya está... Este ya está... Dado de alta... Este no... Entonces... Pues... A veces hay... Se organizan... Como grupos... Para darle repasadas... Al issue queue... Y asegurarse... Que todo lo que está ahí... Está vigente... En particular... Lo hacen mucho... Cuando se hace el congreso grande de Drupal... El DrupalCon... Una semana antes... Se le pasa una revisión... Pues... No exhaustiva... Porque es imposible... Para la cantidad de voluntarios que hay... Pero se intenta dejar... Unos cuantos issues... Como... Listos... Para que alguien los trabaje... Para que el día del... Que acaba el congreso... Se hace un día especial de contribuciones... Igual que lo vamos... Lo vamos a hacer en este congreso... Eh... Y haya... Haya que... Que encontrar... Y que trabajar... ¿No? Que no... No... No empiecen de cero... No... No empiecen como... Topando con pares... Buscando a ver qué haces... Sino que ya haya... Issues muy claros... Como en el caso de este... ¿No? Imagínense yo... Si alguien no hubiera revisado esto... Llega alguien a intentar contribuir... Ve que esto no se ve tan difícil... Y a lo mejor va a decir... No... Pues... No... No puedo replicar el... El... El problema... ¿No? Entonces a lo mejor... No entiendo qué sucede... Y ya se hace perder... Un tiempo importante... Para alguien que estaba dispuesto a contribuir... Entonces... Parte de hacer triage... Es... Checar que... Lo que está declarado aún es válido... Y si no es válido... Eh... Se puede dejar un comentario... Y decir... Bueno... Ya... Yo me encontré con esto... Eh... Estoy checando... Qué es lo que... Qué es lo que no funcionaba... En el caso de esto es un... De un... De algo que estaba roto... Incluso aquí tengo el issue... Te lo voy a enseñar... Es... Algo en lo que yo participé... Pero el que... El que empezó fue... Little Coding... Pues reportó el error... Incluso si ven todos estos pedazos de... De... De comentarios... Y toda esta explicación... Muchas veces no está tan explicado... Entonces es un poco parte también de colaborar... De... De dejar muy explícito... Qué es lo que... Lo que hace... O qué es lo que busca resolver el... El issue... Y... Y otra de las cuestiones... De una plataforma importante... Es que muchas veces... Puede pasar un buen tiempo... Hasta que algo se resuelve... Pueden salir varias versiones de Drupal... Y como la gran mayoría de la gente que contribuye... Lo hacen sus tiempos libres... Pues... Pasan cosas que... Resuelves algo... Por otro... Eh... Subes el parche... Y se queda ahí arriba... Durante meses... Incluso años... En este... En este caso... Se reportó en... En... 2016... Y pues la gente le empezó a trabajar... En particular él... Aquí por ejemplo ya... Ya... Cerraron un... Un issue porque estaba relacionado directamente... Parte de la misma tarea... Aquí ya lo empezaron a resolver... Y siguió pasando el tiempo... Y siguió pasando el tiempo... Entonces no es lo... Uno no sabe si cuando se abrió originalmente... Hace cuatro años... Eh... Todavía pasa... Entonces pues aquí fue cuando yo... El año pasado todavía... En... En un intento de dar el último empujón para resolver... Eh... Escribí un test para... Para el... 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 El issue... Y gracias al test... En cambio... Una cosa... Para que ya funcionara... De manera uniforme con lo demás de Drupal... Y entonces como ya tiene test... Pues ya no necesita la marca... La etiqueta de... De que se necesite en test... Ya... Ya está desactualizado... Entonces ya muy al final... Y muchos meses después... Pues le di una revisada de nuevo a todo... Revisé que el parche último que agregaran... Siguiera funcionando... Y en ese sentido... Eh... Quité algunas etiquetas de lo que supuestamente necesitaba... Necesitaba el... Eh... Este cambio, ¿no? En particular un aviso de... Lapid Change... Que no lo necesita... Porque... Eh... Es... Porque en la documentación ya venía como que esto debe de funcionar... Entonces en lugar de ser una nueva feature... Es más bien un bug... Lo mismo... El test pues lo escribí yo... El Change Record pues de nuevo... No necesitan anunciar que va a haber un cambio... Porque ya debería de funcionar de esta forma... Y del sumario que es lo que inicialmente les mostraba... Yo nada más indica que ya no lo necesita... Porque en el comentario 68 lo hicieron... Y este tipo de cosas... Le ayuda muchísimo a los mantenedores... A los que tienen acceso a hacer commits... Porque ya saben que no necesitan echarse toda la... Toda la historia de nuevo, ¿no? Que pueden ser hasta años de... De... De cambios... Nada más se van directamente al... Al sumario y... Y ahí van revisando qué es lo que pasa... Incluso afortunadamente un poquito gracias a eso... Se hizo un commit después... Creo que fue como un mes después... Seis... Después de cinco años, ¿no? Entonces fue un poco... La importancia de... De... De dedicar tiempo a hacer este... Este... Este trabajo de depuración en los issues... Ok... Regreso a la otra pantalla... Es tan importante la... El triage en... En Drupal... Que hace unas semanas... Ya meses... Iniciaron esta... Esta iniciativa... Donde básicamente... Se reúnen... En el Slack de Drupal... Y hacen constantemente... Y de manera activa... Estos... Estos reviews... Y... Y una de las ventajas de... De esta iniciativa... Es que... Aún nada más hayas revisado... Este... No hayas hecho un cambio en el código... O no hayas hecho... Digamos algo... Como parte... De la solución... Digamos ya la... De que ya se va a hacer empujada al core... Aún así... Por el simple hecho de revisar... Te dan créditos... Digamos... Incluso... Si buscamos... De esta iniciativa... Van a... Ustedes ver que hay... Issues creados específicamente... Por las revisiones... Se me fue... Guardar el enlace... Que estaba mirando ayer... Bueno... Lo digo en sinólogo... Lo que pasa es que hay... Issues tal cual... Donde... Al final... Alguien... Lo marca como resuelto... Y... Y se da el crédito... Correspondiente a la persona... Que estuvo... Como parte de esa... De ese... De ese trabajo... Y es algo que se... Se está haciendo de manera permanente... Entonces... Si ustedes quieren... Involucrarse un poco más... Eh... En esto... Que yo siento que es la forma más fácil... De empezar a contribuir... Porque saltar de repente... A querer resolver... Cosas... Es un poco... Eh... Difícil... Por el número de... De... De cosas a considerar... Cuando uno trabaja con un código así... Entonces... Empezar a explorar... Issues... Empezar a ver... Los parches... Empezar a ver... Los errores... Te dan una muy buena... Una sensibilidad de... De... Las cosas a hacer... ¿No? Yo creo que esta... Si... Si quieren hacerlo... Los invito a que hagan... Empiecen de esta forma... O si ya ha encontrado un error... En nuestros proyectos... Pues también... Eh... También directamente... Ir con código... Ok... Es aquí... Y la otra forma de resolver... Pues... Es la de resolviendo código... La de escribiendo código... Que cuando uno escribe código... Pues puede ser... Escribiendo código... Para resolver los problemas... En particular... Asegurarse que... Los parches se aplican... O crear nuevos parches... Y no... Luego algo que suele suceder... Y es... Y es algo que se está cambiando... Recientemente... Porque... Drupal es un software... Ya... Longevo... Por decirlo de alguna forma... Ya cumplió 15 años... Este año... Y cuando ya tienes un proyecto... Muy grande... De repente saltar... A lo nuevo... Es como complicado... Hay muchas variables... Que se están moviendo... Y no es tan fácil... Saltar a una comunidad... Que ya está muy activa... A otra plataforma... Entonces... Una de las cosas... Que seguramente... Ya se dieron cuenta... Todos... Es que en Drupal... Hoy en día... Se siguen usando parches... Eh... Cuando... Lo de moda... O... 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 La forma moderna... Por decirlo es... Hoy en día... Es hacer el pull request... En lugares como... GitHub... O... O GitLab... O cosas así... Digo... En Drupal... Se está moviendo para allá... Eh... Hace unas... Hace unas... Meses... Eh... Se anunció una asociación... Que hizo Drupal con GitLab... Y ya es... Un hecho... En algunas... Tengo entendido que a mediados de noviembre... Ya va a estar abierto para que la gente... En lugar de que... De que cree un parche para resolver algo... Cree un pull request... Internamente ya está Drupal usando GitLab... Lo único que está por liberarse es... El... Como el... Las herramientas de GitLab... ¿No? Como revisar... Dejar comentarios en el código... Crear los pull requests... Pero si nos vamos a... A Drupal... Como tal... Por aquí... Vamos a seleccionar algún módulo... Por ejemplo, este... Aquí abajo ya viene un BrowseCodeRepository... Que ya es una instancia de GitLab... Y ya uno ya puede... Pues sí, es GitLab como tal... Lo único que... Lo único que se falta por liberar es poder integrar esto... Que uno crea aquí un pull request... Y se refleje en la página... En el proyecto de Drupal... En Drupal.org... Entonces ya... Digamos... Ya la modernidad está llegando en ese sentido... Por ahora seguimos con los parches... Y voy a tocar un poco eso de los parches... Y de GitLab... La verdad es que no estoy muy enterado... Sé que lo van a liberar... Pero no he tenido oportunidad de revisarlo... Pero bueno... Y en ese sentido... Pues regresamos a... Que tenemos que escribir parches... Revisarlos... Marcarlos como que ya están listos para hacer commit... Y esta es como... Como... La forma de contribuir que requiere más skills... Ok... Ahora que ya sabemos... Cómo resolver... Cómo contribuir... Voy a... Voy a presentarles un par de herramientas... Son herramientas... Que se usan para facilitar la vida... Cuando uno contribuye... También son herramientas que uno puede también usar... En su trabajo... En particular DTEP... Pero bueno... Voy a empezar con... Simply Test Me... Uno de las barreras... O de los principales problemas... Cuando uno quiere empezar a hacer triage... O checar que un issue funciona... Es... Que tienes que tener una instalación local de Drupal... ¿No? O en un servidor tuyo... Entonces pues ya implica que ya necesitas de entrada... Saber... Pues no sé... Cómo instalar el MySQL... El Apache... O... Este... Cómo configurar el BigHouse de tu Drupal... O sea... Ya requiere que tengas una... Una... Una curva de aprendizaje... Que entonces... De inmediato ya te... Te hace que te topes con... Con complicaciones... Cuando tú lo único que quieres es probar que... Que la solución a algún problema... Funciona... O que puedes reaplicar un error... Entonces para eso crearon esta aplicación de Simply Test Me... Básicamente... Es una herramienta... Que te permite... Lanzar una instancia de Drupal... Justamente para probar algo... Incluso puedes poner por ejemplo aquí... El nombre del módulo... O bueno... Drupal... Drupal... Drupal Core... Tú ya te dejas seleccionar qué versión quieres... Vamos a poner... Mucho para no les díganos a que se rompa... Y aquí... Si quieres probar un parche de un bug... Pues te deja aquí... Que tú le digas cuál... ¿No? Entonces... Casi... Básicamente le estás diciendo... Quiero que me instales Drupal... Y de este... De esta dirección baja este parche y aplícalo... Y entonces ya te va a dar una instancia de Drupal... Temporal... Eh... Donde tú puedas... Corroborar... Que algo funciona... Entonces ya... Con esto ya te quita toda la... Eh... Todo este primer... Problema de aprender... De instalar... De configurar... Entonces nada más... Es cuestión de que escojas... Le pongas en Launch... Y... Se va a tardar un poquito... Pero... Vamos a tener un poco de paciencia... Eh... Pero es una forma muy fácil... Pues... Es una herramienta muy útil... A la hora de... De contribuir... En particular a hacer triage... Ya no... Ya no necesitas tanto de andarte preocupando de... De... Bueno... Voy a detener esto muy aparte... Voy a bajar este parche... Voy a ver... Eh... Qué sucede... Sino que nada más configuras... Seleccionas ahí qué quieres... El sistema va a ser ahí... Eh... Va a generar una nueva... Y nos va a dar... Al final... Una URL temporal... Donde podemos... Eh... Navegar... Un Drupal... Y donde podamos... Probar... Cosas... ¿No? Eh... Inicialmente quería... Mostrar cómo se... Cómo... Con un módulo en particular... Pero al final encontré un pequeño bujai... Que ya reporté... Pero... Sí... Sí podemos por ahí... Al menos... Ver... Cómo... Cómo luce una... Una instalación al final... Entonces... Este... Entonces una de las herramientas que sí les aconsejo... En particular de inicio tener a la mano... Para que... Puedan irse directo a la contribución... Y no necesiten este... Pues empezar uno o dos días después... Armando su setup... ¿No? Vamos a tener un poquito de paciencia... Si básicamente... Pues hace... Lo que haríamos nosotros... Baja... Usando Composer Drupal... Baja los módulos que necesitamos... Las dependencias... Lo instala... Por default le pone ya una contraseña... Al administrador... Incluso esta herramienta... He visto que la usan para... Para hacer demos... Para hacer como pitch de ventas... Como de... Ah, pues mira... Te voy a enseñar... No sé... Un sitio... Un Drupal instalado... ¿No? Y se meten y... Pues... Generan la instancia... Y ya con esto dicen... No, mira... Pues así más o menos va a lucir tu sitio... No sé si ahorita se vieron... Igual ahorita se los enseño... Pero trae unos... Perfiles de Drupal... Ya preinstalados... Que uno es para generar una tienda... Y el otro es como... Es un perfil donde muestra... Todas las features de Drupal... Como para... ¿Sí? Para enseñarle... Es como una herramienta... Al equipo de ventas de las empresas... Para que puedan mostrar... Todas las... Las bondades del CMS... Y lo hicieron porque... Pues Drupal... Al ser una plataforma... Que requiere un poco más de conocimiento... Que otros como WordPress... De inicio es muy simple... Miren aquí ya terminó... Me da uno... Me da una borrera temporal... Y si se dan cuenta... Pues es muy simple... O sea si tú vas con alguien... Con un posible cliente... A buscar un proyecto... Y le enseñas algo así... No le... No le haces mucha justicia... A la plataforma... Entonces... Parte de... De eso mismo... Es por lo cual... Se utiliza... Sim... Simpletest... Aquí están los... Los demos... Uno es para la tienda... Y el otro es para... Hacer el perfil que se llama... Umami... Que Umami demo básicamente... Es un perfil de Drupal... Que... Tiene ya... Todo configurado muy bonito... Para como para que se vea... El... Todas las bondades... ¿No? O sea ya viene todo muy configurado... Muy estilizado... Para que... Puedan mostrar... Las capacidades de la plataforma... Entonces esta es la primera herramienta... Que les quiero recomendar... Para... Ahora que empiezan a contribuir... Contribuir... Y... La segunda... Ya... Es un poco más... Para programadores... Que se llama... DDEV... DDEV... Básicamente es... Um... Pues no sé si decirlo... Wrapper... Sí... Yo creo que sí... Es como un... Como una envoltura... De... Alrededor de... De... De Docker... Entonces... Cuando ustedes instalen DDEV... Van a tener que instalar Docker... También en... En... Como parte del proceso... Y lo que hace... Básicamente es... Configurar... De una manera... Muy fácil... Un contenedor de Docker... Entonces si ustedes quieren... Trabajar... Pueden levantar... Una instancia de Drupal... Muy rápido... Sin necesidad de preocuparse... En MySQL... O en Apache... O si van a usar Nginx... Incluso... Esta herramienta... Yo la uso... Todos los días... Como parte de mi trabajo... O sea no nada más... Está pensado para contribuir... Sino... Sino que está pensado... Para que la uses... En tu día a día... Para que hagas tu... Tu setup... De... Local... De una manera fácil... Les voy a enseñar... Cómo... Cómo funciona... Por aquí viene una pequeña guía... Bueno la... La cuestión ahí... Es que yo ya la tengo instalada... En mi computadora... Pero es muy fácil instalar... Entonces... Asumiendo... Cuando ustedes lo instalen... Ya nada más necesitan... Copiar estos... Comandos... Y... Y ya está... Aquí les voy a compartir... Mi terminal... Bueno... Voy a detener esto... Voy a crear aquí... En... 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 Una carpeta que se llame... Así... Y... Pues básicamente... Nada más voy a copiar... Los puros comandos que me sugieren... ¿No? Este ya lo hice... Ya me metí también... Entonces... Le digo que me configure... Un Drupal 9... Y que me ponga el código... En la carpeta web... Listo... Listo... Entonces me dice que... Después presión... Diga... Tap de DevStart... Y ya ahí... Va a... A usar... A crear los contenedores... Para la base de datos... Para el web server... Para el router... Ya no tuve yo que aprender nada de Docker... Y incluso a la fecha... Todavía... No que eres como... Un misterio para mí... Pero pues ya lo uso para trabajar... Gracias a Dira... Au... Y ya ahí... Usando ya... Composer... Que es otra herramienta que se usa en Drupal... Me va a bajar el código... Una de las ventajas... De Docker... Es que... Funciona ya en todos lados... Funciona en Mac... Funciona en... En Linux... Funciona en Windows... Yo cuando empecé a hacer desarrollo web... Hacer desarrollo web en Linux... Era una maravilla... Había... Empezando por... Dash... Había un montón de herramientas... Y... Y era muy cómodo... Y era... Pues... En parte eso... Por eso usé Linux... A unos años... Y después encontré... MacOS... Que básicamente es un Unix también... Entonces... Pero... Pues un poquito con... De más ganitas en ciertos aspectos de la UI... Y ya... O ya hoy en día... Pues como Docker... Ya funciona en todos lados... Pues ya no importa realmente... En qué sistema operativo estés... ¿No? Sí... Supongo que sí se vio... Pero... Justo ahora estoy en Windows... Gracias al... 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 En una máquina virtual de Linux de WSL Entonces yo creo que es su punto Y pues No pasa nada, ¿no? A ver, ya acabó ¿Cuál era el último paso? Ah, sí, Trosh Ok, el último es Launch Si se dan cuenta no cambié absolutamente nada Lo único que hice diferente fue ponerle un nombre distinto al folder Para que se llame con el nombre del evento Y todo lo demás que hice fue básicamente copiar y pegar Así cuando yo trabajo en un proyecto nuevo Básicamente voy a esta misma página Porque tengo una terrible memoria Copio y pego y listo Ya tengo mi perfil de Mi ambiente local de desarrollo Y tiene otras monadas Que ahorita se las voy a enseñar Como está inicialmente pensado para Para WordPress, Drupal Y otros dos que ahorita no recuerdo Pues tiene herramientas preconfiguradas Que son muy comunes cuando uno hace desarrollo web En estas plataformas Y acabó Lo que no sé aquí es dónde me vamos Dónde va a abrir O no va a abrir en ningún lado A ver Aquí me da una pequeña dirección Que en teoría Este comando debería de abrirme esa dirección Pero se está tardando mucho Y ya tengo instalado todo Ya puedo instalar Drupal Ya tengo configurado el web server Tengo la dirección Tengo configurado La base de datos Incluso este último comando Si ustedes ya conocen Drupal Seguramente ya habían escuchado de Drush Drush es una herramienta Que se usa para lanzar comandos En la terminal Por ejemplo Y lo que voy a hacer ahorita Ah bueno DDEV Como les decía Estos son contenedores Entonces no tengo No tengo instalado Tal cual MySQL Ni Apache En esta máquina virtual Sino la tengo en un contenedor de Docker Y DDEV Tiene un comando Que nos permite mandarle Comandos a estos contenedores En este caso Este es DDEV Punto Y el comando que quiero Que quiero ejecutar Por ejemplo Drush El comando que le mande a DDEV Bueno que le mande al contenedor Es Drush CI Que es Site Install Básicamente lo que va a hacer Va a instalarme En lugar de instalar el sitio En el instalador En la web Lo va a hacer en la terminal Le voy a poner que sí Y ya me está instalando La plataforma Y listo Me crea hasta un administrador Y un usuario temporal Si regreso aquí Y recargo Ya me va a mostrar Un sitio instalado Y ya Aquí ya estamos En el mismo punto Donde te deja Simply Test Me La única diferencia Es que esto está en local Aquí ya puedo Modificar código Bajar Este Crear parches nuevos Puedo copiar esto Este comando De ULI Es para que me dé Un enlace De inicio de sesión Entonces ya me Deja Ya me mete Como administrador Sin necesidad De Recordar Contraseñas Y usuarios Cuando uno suele tener Ya muchos sitios De Drupal Ya A menos que uno Quiera Usar un administrador De contraseñas Pues en Drupal Básicamente lo que Hacemos es Pues olvidarnos Del tema Poner una contraseña Que jamás vamos a recordar Y usar el comando De Drupal Para acceder Y ya Ya tengo yo Una plataforma Aquí Listo Para que Para contribuir Lo que tenga Y contribuir Sin ningún problema Ahora Otra de las De las herramientas Que tiene DDEV Es que configura Por defecto MailHog Que lo que hace Básicamente Es que todos Los correos Que se manden De Drupal Que manda El CMS Los cacha Y los muestra Aquí Eso es muy Muy práctico Para Sí Para cuando uno Este trabajando Con cosas relacionadas A correos Puede hacer Todas las pruebas Que quiera Sin necesidad De andar Mandando mails Reales Usando Canceles Este De prueba O Por el simple Hecho De Asegurarse Que no la va a regar Y va a mandar Con una prueba Y le manda MailHog A todos los usuarios Del sitio O algo así Entonces MailHog Básicamente Los cacha Y te los muestra Aquí de una manera Bien Y ya DDEV Por defecto Te lo instala Es muy útil Y también instala PHPMyAdmin Que ahí sí Esa personalmente Pues no la uso mucho Pero Pues ahí está Para quien le guste Como es local Realmente no hay ningún tema Cuando uno apaga El contenedor Pues se apaga MailHog Se apaga PHPMyAdmin Pero para quien Para quien le gusta Esta herramienta La tiene Y Y otro comando Que es el que más Uso yo También puede ponerle Uno MySQL Y pues de inmediato Le manda uno La La consola De De Drupal Esto puede poner DDEV SSH Y le hace SSH Al contenedor Aquí es donde sí Tengo ya instalado Aquí Si me meto aquí Ya no necesito poner El prefijo DDEV Porque como ya estoy Dentro ya puedo hacer Comandos directos Y Esta es básicamente La segunda herramienta Que les quería mostrar Esta sí Yo la uso Personalmente Todos los días Todo el día En mi trabajo Tiene soporte Para Drupal 6 Drupal 8 9 Typekit 3 De las que se me olvidaba Wordpress Hasta creo que tiene ya Para otros Laravel David Por ahí Tenemos una pregunta De Lucas Nos pregunta Si sabes Que tan difícil Es instalar XdeVog Sobre DDEV Ah Si Esa es Esa es otra Ya lo trae Nada más es un comando Nada más es Prenderlo Aquí está A ver Vamos a ¿Cómo la voy a Puesto al sitio CosDev ¿No? Creo que era Pero Deja que Ah Sí Si me voy Aquí a Reportes XdeVog XdeVog Viene desinstalado Por defecto Por cuestiones De performance Pero Instalarlo Es Literal Un comando Y ya Y ya Se integra Se integra Muy padre O sea No tienes que hacer Prácticamente Nada en el IDE Para que ya Cache este XdeVog Y puedas empezar a usar Checkpoints Y cosas así Es Transparente Y ya Realmente Es Yo hasta donde recuerdo Última vez que lo configure Nada más es Ponerle la marca En el En el IDE Darle aquí On Y listo Ya lo podía usar Ni siquiera necesitaba Usar cookies Aquí Es que Luego hay unas extensiones Que te dejan Prender El Una cookie Para que lo cache el IDE Ni siquiera lo necesitas hacer Se la pasa escuchando el IDE Y Es Transparente Totalmente Igual yo no lo había comentado Pero si alguien más tiene Preguntas Siéntanse En libertad De De hacerlas Y las vamos contestando ¿Qué más? ¿Qué otra cosa De DITAP Les quería mostrar? Pues creo que no mucho más Con esto ya tenemos Nuestro entorno de trabajo Listo para 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 contribuir ¿No? Ok ¿Hay lineamientos De estilo de código Para el código Que Se contribuye? Drupal Tiene Sus propios Sus propios lineamientos Viene para comentarios Y para código Existe un proyecto Que se llama Coder Bueno aquí Bueno aquí ya Ustedes se pueden dar Una leída Más o menos De qué es lo que esperan Son dos espacios Cómo se deben De agrupar Las condicionales Pero si no Se sienten Digo a todo el mundo Se nos puede olvidar Porque es relativamente largo Existe un módulo Una extensión de Drupal Que se llama Coder Que trae Unas reglas Para PHP Cs Coder 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 Básicamente Podemos ponerlo así Es Usando PHP Cs Coding Sniper Y usando este módulo De Coder Coder básicamente Lo que le pasa A A PHP Cs Es Como los lineamientos De Drupal Entonces ya Lo hacen automático No pues O sea no necesitas tú Estar ahí Enfocándote Como que Ah mira aquí me faltó Un espacio Acá me faltó otro Sino que Tú trabajas Al final Le puedes pasar esto Y ya más o menos Te da Te dice Dónde Dónde Te está Se equivocando Y Algo Padre que tiene PHP Storm Es que se integra Con PHP Cs Y entonces ya Directamente en el IDE Te dice Ah no mira Pues estás Este Este if Debe ir en otra línea O la llave Debe ir en la misma O te pasaste De los 80 caracteres Por línea Entonces ya Lo hace una Una muy bonita Es muy práctico Es una buena experiencia Cuando uno ya Ya no necesita estar Tan enfocado En ver línea Por línea Sino que ya El mismo Y hace esa chamba Por nosotros Pero sí Nos pregunta Juan Carlos Juárez Si hay algún Programa de mentoría Dentro de la comunidad De Drupal Si hay En el Slack Oficial de Drupal Hay un Canal Que se llama No me acuerdo Si es mentoring O contributing A ver Aquí viene Seguramente Contribute Es este Ustedes Ustedes Se pueden Meter aquí Y si Ya están Trabajando En un Módulo Y se Equivocan Pueden Preguntar Esta es Una opción Hay Igual Un poquito El detalle Es el Idioma Que pues Como es El oficial De Drupal Pues es En inglés Normalmente Pero Yo Personalmente Pertenezco A una comunidad De PHP En México Que se llama PHP México Para la redundancia Y ahí también Nosotros tenemos Un Slack Y Mientras Que tenemos Un canal de Drupal Que prácticamente Siempre está vacío Pero Si ustedes Tienen dudas Pueden preguntar ahí Y si yo estoy De repente Cerca Y puedo ayudar Con mucho gusto Les echo la mano Les voy a pasar La página Ay no No es Drupal México Aquí está el chat Básicamente Es un Slack Tenemos Canal de Drupal Y ahí Y ahí Cualquier Este Duda Que les pueda Yo apoyar Con toda Confianza Pero Si el inglés Se les da También No tiene desperdicio Entrar directamente Al Slack Oficial De Drupal Hay un canal De IRC También Inicialmente Antes de Slack Era IRC Y por lo que Tengo entendido Aún Existen esos canales Pero por experiencia Propia Puedo decir Que el Slack Es como 20 veces Más activo Que los canales De IRC Pero también Está La opción Si son más Oldschool O quieren usar IRC Este Ahí le pueden Caer también No sé ¿Alguna Otra duda Antes de que Continuemos? No Ahorita Ya son Todas Perfecto Pues básicamente Eso es DDEV La documentación Está bien Bonita Algo que Me ha sorprendido Me ha sorprendido Mucho De esta plataforma En particular Es que Cuando yo Me he atorado Con la plataforma Y pregunto En el IRC El maintainer Me ha contestado Tres veces De las cuatro Que he preguntado Algo Entonces es una Persona muy atenta Y creo que Está Este Creo que Está convirtiendo DDEV Ya en un Servicio Más para De hosting Entonces La herramienta Para local Va a seguir Y aparte Ya va a tener Otra plataforma Pero Es Es muy atento Con confianza Pueden también Preguntar ahí Y alguien también Les puede ayudar Si se atoran Con DDEV Ok Y Lo siguiente Que quería hablar Es darles Un pequeño Tour De lo que sería Un Un Fix Normal Que ya sería Como per se Contribución Para eso Voy a Apagar esto Y voy a Aprender lo que tenía Digo Puedes tener Ambos prendidos Pero Es costumbre Mía Siempre Trato de Tener uno A la vez No les pregunte Si se alcanza A apreciar Las letras De la terminal O las hago Más grandes Bueno ya Creo que ya Es demasiado tarde Es un poco Más grande En pantalla Completa Si se alcanzan A leer Un poco Chiquitas Pero se alcanza Pero igual Si le puedes Dar Ok Ya le di un poco Más Si Ya creo que Ya comienza Este Este que les voy a mostrar Es un caso De la vida Real Es un error Que me tope Hace unos meses Creo que tres Básicamente Hay un módulo En Drupal Que se llama Mass Contact Que lo que nos permite Es Mandarle un correo A un grupo De usuarios Pueden ser Lo que nosotros Queramos Lo que no se nos ocurra Puede ser Digamos A los administradores O a un grupo O a todos Entonces Yo aquí Creé Dos categorías La categoría Uno Que es A todos los usuarios Que tienen cuenta En el sitio Y a otro A los que tienen El rol de administrador Esto fue Algo que Yo estaba haciendo Para un sitio Digo Es un Es un uso Común Del módulo Y aquí te deja Escojar Aquí vas a mandar Un mensaje Le puedes poner Que categoría Y pues El error Que nos reportaron Fue cuando no les daba Enviar Salía este error Entonces Pues yo Lo primero Que hice Antes de De intentar Resolver Fue Buscar Si alguien Ya había Reportado Este error En Drupal Me fui al módulo Me fui a Issues Digo Ahorita ya Está resuelto Porque Se resolvió Cuando lo Lo encontré Pero en ese tiempo Estaba en esta lista Estaba como en los primeros Ahorita lo voy a Lo voy a filtrar Por Closed issues Y era este Entonces ya después De buscarle un ratito Me encontré Que El usuario Llamado Mbogel Se lo había topado Es el mismito error Fatal error When using checkboxes Más bien La diferencia Entre su error Y mi error Es que Drupal Por defecto Está pensado Como con Con este Una configuración Como lista Como para que se publique Entonces esconde Todos los errores Pero si me voy Aquí a TDEF Y le puedo poner TDEF Menos S web Logs Ya me enseña El error Que hubiera salido Aquí ¿No? Básica me está Me está diciendo Que Call to Member function Label O null Y Y ahí ya me puede Dar cuenta Que más o menos Si era El mismo error Que creo que No es este ¿O sí? Ah no, sí Aquí está Entonces Este Me encontré Esto Lo que hice yo Aquí alguien Ya había Compartido Un parche Entonces Regresábamos Al tema De que Pues nos Facilitan la vida ¿No? Alguien ya lo hizo Yo lo que hice El parche Bueno probé El parche Y el parche Solucionaba El error Pero una buena Costumbre Cuando se encuentra Un bug En Drupal Es Contribuir Un test Así si En algún futuro Hay una regresión O alguien Reinsertar Te al mismo Bug Pues Inmediatamente El 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 robot De Drupal Te va a decir Que algo falló ¿No? Entonces Si se dan cuenta El parche Este Que mandé Que si no mal Recuerdo Era Quien subió El primer parche A ver Creo que era Este Sí Sí Bueno Básicamente Vamos a suponer Que Que El cambio Que yo hice No lo hice yo Entonces voy a bajar Este parche Voy a meter Al módulo Bueno Igual Algo Que vale La pena Comentar Es que Drupal usa Composer Entonces normalmente Cuando ustedes Instalan Un módulo Se van a la página Del módulo Y se van Al release Y les da la línea Para bajar El El módulo Básicamente copian Pegan Y listo Ahí La cosa es que Esto te baja La última versión Digamos A la que le hicieron Release Una buena idea Cuando uno trabaja Cuando encuentra Este tipo de bugs Es cambiar La versión de desarrollo Y Y eso lo que nos permite Es que Baja En lugar de bajar Nada más El paquete Lo baja con todo Y el repositorio Si ven aquí Tenemos una carpeta Git Pues si le ponemos Git log Se van a Se puede ver Que aquí está El beta 2 Que es la última release Y de ahí hubo Unos cuantos cambios Después ¿No? Pero es como Algo que nos podemos Dar cuenta Es que Aún en la versión De desarrollo Todavía fallaba Entonces Aún Aún El bug Existía Entonces Yo Para hacer eso No Nos podemos ir Ah bueno Este no lo tiene Los módulos Suelen tener aquí Como este de acá Que es una versión De desarrollo Y si le pican Ya les deja usar Les deja usar Les da la ruta O el comando Para que bajen La versión De desarrollo Yo lo quise En este caso Creo que fue Basarme en este Pero cambiarlo A la de Drupal 8 Porque en este caso El desarrollador No ha liberado La versión de desarrollo Para la rama 8 Y en el composer Luce así Básicamente es ponerle 1.x Y en Dev Y ya En automático Me borra El paquete original Y me baja Usando JIT El nuevo Y ahí Ya podemos usar JIT En este En particular En este módulo Contribuido en particular Entonces Ah ¿Qué ha pasado? Tengo la versión Ya de DEP Y ya tengo el parche Que quiero probar Entonces Bajo el parche Y aquí La forma más fácil De usar De aplicar los parches En mi experiencia Es usando JIT El comando que yo uso Es JIT Apply Menos B Dos guiones Index Y El parche ¿Qué estoy haciendo aquí? Para aplicar El comando de JIT El menos V Es para que sea verbose Para que me imprima Lo que va a ser Y el index Es como si le hiciera Un JIT As A los archivos Que cambia Así Si ustedes han usado JIT Cuando ya está listo Para hacer commit A los archivos A los que quieres subir Les das un JIT Add El archivo Y ya te los agregan En el Insel que va a subir Entonces Hago esto Básicamente Gracias al menos B Me imprimió esto Y me está diciendo Que pudo Agregar las cosas De manera limpia Y si yo hay un JIT Status Ya está En Están listos Para hacerse commit Ya no tuve que darles JIT Ni nada En automático Aplica Y agrega Voy a Temporalmente Borrar mi parche Porque ya lo aplicó Ya no lo necesito Y le voy a hacer un commit Nada más para probar ¿No? Ahora Esto quiere decir Que ya debería De estar resuelto El error Vamos a checar Me regreso Para acá Voy a intentar Mandar Otro Otro Otra categoría Y le doy a enviar Ah Y ya funcionó Entonces Podemos Estar seguros Que Que funciona el parche ¿No? Ya Si estuviéramos Haciendo triage Ya podríamos Comentar y decir Ya probé el parche Está funcionando Está listo Incluso creo que aquí Podemos ver un poco Lo de Bueno aquí ya me estoy Desviando del tema Pero A ver Sí Aquí ya está Con El mailhawk Que les comentaba Que lo probé Ddev Ya me está mandando Me está diciendo Que cachó este correo Y ya lo tengo En este administrador ¿No? Entonces Ya podemos concluir Que el parche está Entonces la forma Más fácil Para mí De aplicar un parche Es con div Con jit Existe un comando Pach En linux Que nunca le agarré Bien la onda Pero por ahí Si no tienen La versión de jit Del módulo Siempre pueden Darle una goleada Rápido Y Es un comando Relativamente sencillo Para aplicar Pachos también Entonces ya que Ya está Esto Podemos Regresar Y ya Decir que está bien Yo me fui Un paso más Para allá Lo que hice Fue Escribirle un test ¿Cuál es el problema Que había? El problema Que había Es que Estas partes Que dicen Categorías Están Checkbox Por default Normalmente En ese En este módulo No viene como Checkboxes Vienen como Select list Entonces sale así Entonces El problema Y la razón Por la que se moría Es que tú Cuando estás así Y lo envías Se envía Vacío Pero cuando Tienes Cuando tú envías Un checkbox Por 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 post Vacío Si lo manda Pero lo manda Con un valor cero Si no mal recuerdo Entonces El El módulo Se volvía loco Y explotaba Y no podía Asociar un valor cero Con El nombre De una categoría Ese era El bug Esa era la razón Por la que estaba fallando Entonces Yo lo que hice Sabiendo esa información Es que me fui A uno de los De los Test que ya existían De los test que ya existían En el Ah Uno de los test que ya existían En el En el En el módulo Y nada más lo cambié Un poquito Si me voy a Más contact form test Test Functional Ah no estoy en Test Functional Si me voy aquí Lo único que yo hice Fue que en los Test que ya existían Nada más le cambié El widget A uno de ellos Aquí User checkbox Esta display categories Que fue en la línea Lo único que hice fue agregar Esta línea Y en automático Cuando Cuando sube Y subí un parche Que no traía No traía el fix Original Nada más traía El puro test Entonces Que nos debe Que nos debe de pasar Con ese test Que va a fallar Porque el bug existe ¿No? Es una forma Es la mejor forma Que tú le puedes decir A un desarrollador Que tiene un bug En su sistema O sea si tú Si tú Podrías escribir Un Un issue Súper detallado Para replicar Y todo Pero si le probes Un test Donde se ve Que está fallando Es así como Una garantía De Ya le hiciste La mitad del trabajo Básicamente ¿No? Él ya tiene algo Para trabajar Ya sabe Que puede aplicar Tu Puede aplicar Tu parche Que solo Agrega El test Y puede Empezar A hacer Pruebas Sobre el código Y en algún punto Tu test Va a pasar Y en eso Es cuando Ya puedes Estar seguro Que algo Funciona Entonces Supongo que Se aplica Para todos Los proyectos Aún sean Pull Recuerda Lo que quieras Si ustedes Tienen experiencia Programando Y no tienen Como el tiempo Para Escribir Un fix Digamos Un fix Al issue Pero si tienen Un poco más De tiempo De 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 Normal Pueden Escribir El test Primero Y así Ya le están Haciendo La mitad De la chamba A la persona Que lo vaya A arreglar Incluso Aquí En el Archivo Pues yo le puse Claramente Que era Test only Y lo único Que hace Es lo que Les digo ¿No? Agrega la línea Donde dice Que en lugar De Que despliegue El Select Que despliegue Checkboxes Y aquí pasa Lo que Les digo ¿No? Que en los Que cuando uno Manda check Cuando uno tiene Checkboxes en un form Manda valor Aunque no lo marques Nada más Que lo va A mandar Como false Pero lo va A mandar Ese es el punto Y Cuando se graba ¿Qué fue lo que pasó? Que se Que se murió ¿No? Entonces así Ya pudimos Demostrar que Existe un bug En ese Y ahora sí El siguiente paso Es Contribuir Un 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 parche Que Contenga El Test Y el fix Y este sí pasa Se dan cuenta Que aquí pasan 16 Y fallan Dos Y aquí pasan 17 Nos está diciendo Básicamente Que Nos está diciendo Básicamente Que sí Que sí Funciona ¿No? ¿Te dan cuenta? Le puse cualquier mensaje Realmente no importa Porque como estamos Todavía en el En el Punto en el que Se usan parches En Drupal Al final Lo que A lo que se le hace Commit No es a No es a esto En teoría Si Si yo cambio Algo En el En el código Yo lo que haría Sería Contribuir Un nuevo Parche Y el Administrador Lo tendría Que Aplicar En su Local Y el Administrador O el Mantenedor Es el Que sí Ya tendría Que poner Más atención En el Mensaje Drupal Ofrece Aquí Un Pequeño Cuadrito Donde En automático Recopila Los que han Participado Y te deja A ti Como Mantenedor Quitar O poner Pues si Alguien Nada más Comentó Algo Como Para Querer Salir Pues aquí Mismo Le pueden Decir No Tranquilo Tú Realmente No Probaste Ni Nada Y Aquí Ya te Sugiere Un Commit Ya con Un Formato Específico Con Nombres De Usuario Que Al Hacer Se Push A esto Es Cuando Ya te Agrega Un Este Una Una Referencia En tu Perfil Entonces Digamos Que En mi Caso Quiero Encontré Otro Problema Y no Se Veo Aquí Un Cambio En la Línea Aquí Ya hice Un Cambio ¿No? Ahora Normalmente Eh Hay que Proveer Dos Cosas Una Uno Es el Parche Nuevo Y Otro Es Un Le Llamamos En Drupal Inter Diff Que Básicamente Es la Diferencia Entre Dos Parches Y Con JIT Es Relativamente Sencillo Hacerlo Si Hago Un JIT Diff Head Me muestra El cambio Que yo hice Ese Es Nuestro Inter Diff Es Un Del Último Parche Que Subieron Que Le Cambiaste Tú ¿No? Entonces Yo Podría Guardar Esto Y La La Convención En Drupal Es que Tu Parche Debe Tener El Número Del Issue Bueno El Comentario Se lo Pongo Por Para que Yo Internamente Sepa Pero No Es Necesario Aunque Se Recomienda Poner El Número Del Comentario Que Sería Y Punto Parche En este Caso Como no Estoy Buscando El Parche No Estoy subiendo Nada más El cambio Que yo Hice No 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 Quiero Aplicar Mi Parche Nada más Es para El Mantenedor Que vea Que es Lo que Cambie No Va A Terminar En En Punto Parche Básicamente Nada más Voy a Copiar Y Voy a Decir Ah Pues Mira Usé El 14 Mi Comentario Sería El 20 Porque Estamos En El 19 Inter Diff Inter Txt Y Este Ya Lo Subiría Yo Al 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 Issue En Drupal Aquí Está Ya Es Ya Tiene Un Formato De Parche Todo Ya Es Directamente Ahí Y Lo Lo Que Haría Ahora Sería Generar El Parche Final El Que Ya Incluye Mis Cambios Y Los Cambios De La Persona Anterior Básicamente Es Kit Div Head Y El Número De Comments Que Quiere Abarcar Si El Último Es El Mío El Penúltimo Es El Inicial Y Entonces Aquí Ya Está Están Los Cambios Y Está Mi Último Cambio Entonces A este Si Ya Le Pondría Una Extensión Punto Patch Sería 20 Y ya Básicamente Tengo Mis Paches Listos Para Contribuir Ya Podría Irme Digamos Aquí Decir Que Le agregué Un cambio Le agregué Un comentario Y me Puedo Ir Ahora Si Aquí Agregar Archivo Y Aquí Ya Está El Inter Div Y Está El Punto Patch Y En Automático Cuando Le pongo Enviar Y El Status Del Issue Está En Ready Se Ejecuta Este Robocito Que Le pasa Todos Los Tests Del Módulo Al Todos Los Tests Escritos Contra El Módulo Y Así No Podemos Saber Si No Hay Regresiones En El Módulo Como Tal Y Y Ya Está Básicamente Es Un Poco Poco Es Hay Documentación Para Hacer Inter Div Si no Les Quedó Muy Claro Yo Normalmente Uso La Misma Rama Porque Es Mi Local Pero Si Quieren Ustedes Ser Más Disciplinados Con Eso Siempre Pueden Crear Una Nueva Rama En JIT Con Sus Cambios Para Que Las Diferencias Están Más Fáciles De Generar Incluso Es Lo Que Oficialmente La Documentación Hace Y Aquí Viene Lo Que Les Comentaba Ah Ya Pero Ya El Número De Documentación Anterior El Nuevo No Acaba En Patch Crear Interdiff Usando JIT Que Fue Un Poco Lo Que Hicimos La Diferencia Es Que Aquí Suelen Las Dos Formas Una Con Head Como Lo Hago Yo Y La Otra Es Creando De Plano Otra Rama JIT Checkout Menos B Con El Nombre Del Issue Pero Es Más O Menos Es Es El Mismo Resultado Ya Depende De Cómo Prefiera Una Person Y La Ventaja Es Que Como Diff Es Una Herramienta Súper Usada En JIT Pues Seguramente Ya Todos Ustedes La Conocen Nada Más Es Mandar Escapar El Output Del Comando Al Pache Como Tal Y Ya Es Perfectamente Válido Entonces En Mi Caso Para Este Issue Fue Lo Que Hice Nada Más Agregué El Test Y El Día Unas Semanas Después Un Mes Después Ya Vino El Mantenedor Y Pues Nos Agradece A Todos Y Ya Lo Subió ¿No? Ya Si Le Picamos Aquí Se ve Que Ya Lo hice Yo Y si Le damos El Commit Nos Lleva A GitLab ¿No? Entonces Les Comentaba Que Ya Estamos A A Unas Semanas De Que Este Proceso De Crear El Patch Con El Y eso Sea Una Forma De Contribuir La Otra Va a Ser Directamente Irse Aquí Y Darle Clic En Create Pull Request O Y Ya Los Administradores Van A poder Dejar Comentarios Así De No Sé Por qué Hiciste Esto O Explícame Aquí Digo Es Una Forma De Trabajar Que Es Más Más Moderna Más Común Y Ya También Va Estar Disponible Me Hubiera Gustado Poder Enseñarles Un poco Ese Workflow Pero Ahí Si Incluso Yo Personalmente No estoy Muy Familiarizado Con Ella Porque Todavía No Está Abierta Para Todos Nada Más Algunos Que Contribuyen De Manera Muy Constante Al Core Tienen Los Permisos Para Hacer Las Pruebas Pero Igual En Una Próxima Ocasión Este Si Me Invitan Les Puedo Venir A Enseñar Y Creo Que Ya Creo Que Es Más O Menos El Proceso De Probar Un Parche Hacer Correcciones Y Y Ya Las Herramientas Me Regreso Aquí Y Básicamente Era Todo Lo Que Yo Tenía Preparado Les Agradezco Mucho A Todos Los Que Tuvieron La Oportunidad De De Estar No Sé Si Haya Preguntas Hay Bastantes Este Ahí Les Dejo Enlaces Igual En Mi Twitter Les Dejo Las Slides Por Si Quieren Visitar Los Enlaces Y Todos Los Recursos Que Por Ahí De Los Que Estoy Platicando La Última Hora Y Media Y No sé Si Hay Alguna Pregunta Perfecto Muchas Gracias David Déjame Ver Digo Las Que Hubo Las Mencioné A la Mitad Que Era Cuando Estabas Viendo Lo De Didef Si Claro Ahorita Ya No Ha Habido Nuevas Pero Vamos A ver Si Llega Alguna Otra Hay Agradecimientos De Jonathan Zaragoza Que Está Muy Interesante Muchas Gracias Los Slides Entonces Los Compartes En Tu Twitter En Twitter.com Diagonal O Incluso Dejen Los voy a Dejar Como Comentario De Aquí De Una vez Ah Pues Si Si Los Tienes Por Ahí Disponibles Sagrario Manda Agradecimientos Por Aquí Se Pueden Ver Así Aquí Está No Me Lo Voy a Poner En Los Comentarios Igual Como Les Comentaba Al Principio Esto Fue Nada Más Como Un Overview General De Cómo Se Hace Pero El Sábado Con Toda Confianza En El Slack Del Congreso Háganme Pink O Menciden Mi Nombre Si Se Atoran En Algo Yo Les Puedo Con Mucho Gusto Ayudarles Ya Cuando Ustedes Les Toque Como Este Pues Ahora Si Ya Ya De Veras Ya Que Les Toque Ustedes Hacer La Contribución Incluso Yo Tengo Algunos Módulos Que Mantengo Voy A Tratar De 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 Juntar Algunos Is Nada Más Que Si no Les Prometo Nada Para Que Este Por Si No Si No Se Encuentran Un Si no encuentran un En cual Trabajar Igual Igual Echenme Un grito A ver Si yo Les puedo Ayudar A conseguir Uno Pues Se Pueden Taggear Los Is Si Ah Y eso Incluso Que Se me Fue Si Si Llegas Ajá Dinos Hay Una Sección De Los Is Que Están Marcados Como Para Para The First Iss Ajá Nada Más Que Tiene Mucho Tiempo Que No No Igual 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 Y lo checo Pero si Si igual Si no Si no Voy a pensar Este Si te acuerdas Cuales son Para que tengas Sugerencia Este Ayúdanos Ah mira Novis Es el tag Novis Ok Entonces Ahí podemos Buscar Con el tag Novis Y de Todos Si tú Creas Algunos David Porfa Ponles El tag De Cos Ok También Para que Los podamos Buscar Muy bien Bueno Pues muchas Gracias David Vamos a Subir La grabación De esto Estará Disponible Mañana Y le avisamos A los participantes De cost También Para que puedan Checarlo Y ojalá Se animen A Enviar Sus Contribuciones Durante el fin De semana Excelente Muchas gracias Dale Pues muchas gracias A todos Que tengan Buenas Noches Este Y bueno Los esperamos En el resto Mañana todavía Tenemos Charlas Ah Todavía tenemos Un convivio Hoy en la noche Ahora que lo recuerdo Como Ocho y media Sí A las ocho y media Entonces Este Descansen Tantito Agarren su cena Y ahorita nos vemos En el GADER En un ratito Dale Bueno Que estén bien Gracias David Gracias a ti